¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de... ¡Oh! En un gameplay indirecto de Zona Minecraft ¿Eh? ¿Exodus? Vale chicos, entonces ¿Qué vamos a hacer en el gameplay de hoy? Me estará diciendo que coja esto, pues lo que haremos será ir al Nether Puesto que nunca he ido con suscriptores y la verdad que es una fantástica oportunidad ahora que estamos bastante desconectados Me estoy llenando el inventario antes de bajar macho Vale, un segundito, un segundito, que ya me estáis llenándolo todo y no quiero nada de esto En teoría como mucho necesito espadas Pues entonces chicos, voy a intentar coger... ¡Ay! comida también tengo Genial, pues pocas veces tengo tantas cosas Le doy objetos que ahora mismo pues no necesito, técnicamente la verdad que no lo necesito para nada Piedra de pez plateado, esto ya lo dije, que los cogí en creativo en el momento que hicimos aquella zona de allí Y a ver si me dejan de tirar cosas Bueno, ya están poniendo carteles, menudo lío tenemos Bueno, el caso que ahora somos 1, 2, 3 y 4 Voy a ver si falta alguien más Y hay un quinto que está por allí perdido, que debe ser que se acaba de unir ahora mismo Pues me voy a comer un chuletón y vamos a intentar ir a buscar, en busca mejor dicho De el otro que falta, un momento, del otro jugador que falta Que está por allí Algunos me dicen, Vegetta, ¿por qué no haces micro abierto? No hago micro abierto, ya lo dije Porque cada uno tiene una conexión distinta y se escucha entrecortado Quiere decir que hay gente que se le escucha muy alto, otro se le escucha en plan de Vegetta Vale, entonces eso para un gameplay queda anti-estético Bueno, visualmente, no, auditivamente sería pues un poco feo Entonces no me gusta hacerlo así Estoy en busca del jugador que falta Que igual está un pelín perdido Y uy, zombies, zombies, zombies Y está lloviendo, estoy aquí Vale, vale, ya estamos todos juntos Acompáñanos, acompáñanos Vámonos para allá Se supone que debe estar montado ya lo que es el... El templo con la obsidiana Uy, el templo... Bueno, sí, el templo del Nether, pero con la... El portal hecho con obsidiana Se supone Otra cosa es que esté A ver si desde aquí se puede ver Porque ya sabéis que nos mataron en el capítulo anterior Lo que pasa que, al igual que me pasó un día, no sé qué día fue exactamente Cojo, termino de grabar Y me da, me da el venazo por apagar la consola Así, sin más O cojo y la costumbre de... Cuando me voy de un juego, pues apago la consola Y se me olvida que aquí tengo quitado el guardado automático Quiere decir que pierdo todo lo que he hecho en el vídeo anterior Entonces espero, espero tener la puerta al Nether hecha Ay, que me acaban de dar A ver, a ver, a ver, por ahí está Uy, sí, creo que está hecha Creo que está hecha Bueno, en teoría ahí va a ir yo Pero por lo que estoy viendo Están cogiendo materiales, así que no sé si me podrán acompañar Bueno, ya que estoy necesitaría una espada también Llevo el pico de diamante Deja de tirarme cosas Pero por qué os empeñáis en llenarme el inventario de cosas A ver, voy, yo no sé por qué llevo lana Para ti la lana Hala, tirando Vamos a subir hasta lo alto Y vamos al Nether Un momentito, llevamos todo así A ver, a ver, a ver, a ver Por cierto, aviso de lo siguiente ¿Veis allí donde estoy apuntando con el puntero? Es la zona donde podéis colocar carteles Y poner vuestro nombre Así que siempre que queráis Pues no dudéis en hacerlo Puesto que está diseñado principalmente Para que podéis dejar vuestro nombre Y en caso de que en algún momento Me vea obligado a eliminar No me deis con las chuletas En caso de que me vea obligado a eliminaros Pues el nombre siempre quedará ahí A ver, cartel Deleítame A ver qué me pone en el cartel Nueva forma de comunicarnos Hemos ido a buscar Aprobando Comida Bueno, pues le tiramos comida A ver, una de comidita por ahí Crafter Y otra por aquí Bueno, se la he dado al cerdo A Sam A Sam Rex Bueno, en fin Que venga, chicos Comida ¿Ya podemos quitar esto? Sí, podemos quitar el cartel Bueno, bueno Que os pegáis Que os pegáis Que os pegáis Vamos a entrar Lo antes Voy a entrar Voy a entrar Antes de ponerme aquí a matar a gente ¿Comida o me muro? ¿O te muras? Pues toma, no te muras Para tirar comida Vale Entremos Al nether ¡Nether! Vale Pues esta es la primera vez Que entro al nether Y ya evidentemente Este mapa no funciona Muchos me han dicho Que lo que tenemos que hacer Es crear un mapa en el nether Para tener un mapa del nether Eh... Problema del nether En... Xbox Que no... Bueno, que tenemos que acordarnos Mejor dicho De por donde estamos yendo Puesto que no tenemos El indicador que tengo en PC Para seleccionar Donde... ¡Uff! Uy, 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 uy Para... Ay, fijaos Se está haciendo un mapa ¿No? O bueno, igual No se está haciendo el mapa Porque igual no tiene materiales Para hacerse el mapa, ¿no? Pero... Está bien Hay una mesa de crafteo Eh... Esto ni nada por aquí Por aquí se puede ir Tendríamos que bajar A la parte inferior Mi objetivo En el nether Sería Encontrarse ¿Hongos? Sería Encontrar El material este Glow Stone O piedra luminosa Puesto que la necesito Para decoración Ya usé piedra luminosa Creo que fue al hacer el ¿Cómo se llama esto? La estación de tren Pero lo usé desde el creativo Es decir, cuando cogí modo creativo Necesitaba tener iluminación Y puse Glow Stone Pero vamos Que no he conseguido todavía Glow Stone Glow Stone Por méritos propios Por ahí no se puede bajar, chicos Porque si bajamos Nos murimos Nos murimos todos Ya veréis Como me trolean Como me trolean Lo estoy viendo Que solo estoy a un bloque de distancia A ver, a ver ¿Ya están poniendo más carteles? A ver A ver qué cartel pone ahora Esto es como Momento cartel Todos mirando un cartel Cuatro tíos Mirando un cartel Crafter está cogiendo materiales Genial Espero que luego me los dé A ver Uy, 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 uy Bueno, 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 bueno ¿Quién me estará escribiendo? Ya tengo curiosidad Disculpadme, chicos Porque Por ahí no se baja Bueno, por ahí se baja Pero si bajamos Morimos también Fijo Fufufufufu ¡Ay! Un momento Claro, claro, claro Tengo madera Se quemará nada Madera aquí Y tengo también arenisca Vamos a intentar usar Arenisca para bajar A ver qué ha puesto En el cartel Se ha puesto algo al fin ¿En serio? ¿Ya se está media hora Escribiendo para no poner nada? A ver, uy, 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 uy Genial, oh, pues fijaos Ya lo hemos encontrado Perfecto, hoy crafter, hoy crafter Macho, gracias, gracias Dios te lo pague, hermano A ver, pues vamos a coger lo siguiente Eh, un pi A ver, a ver, os estáis Os estáis Volviendo muy locos, muy locos Esto no lo hagáis, chicos Que es juntaros tantísimo, porque Morimos, morimos Que morimos, que lo estoy viendo Vamos a colocar todo para no caernos A ver, esto por aquí Estoy viendo ahí abajo ya Algunos habitantes del nether Esto por esta zona Esto por aquí también, y esto por acá Poco a poco, para Evitar que esto caiga En la parte inferior Y ahora cuando eso empezamos a picar A no ser que empiecen a picar ellos ¿Qué están haciendo? ¿Me están quitando los bloques? ¿De verdad me estoy quitando los bloques? Bueno, 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 esperaos, esperaos Esperaos Que todavía no está esto colocado Que todavía no está hecha la plataforma Todavía No, está hecha Vale Ahora ya está hecha Muchas gracias Muchas gracias A ver, por aquí Colocamos un poquito más de plataforma Para evitar caernos Genial Y por esta zona igual A ver Por aquí también Perfecto Ahí Uy, uy, uy No Hola 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 Eh Uf 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 Su madre Y ahora Bueno Pues ya sabemos que si bajamos hasta esta parte No morimos Al menos Nos deja con un corazón Ya veréis como alguno se tira Estoy viendo que alguno se tira Para jugársela Y, vale, de ahí ya si que no morís tranquilamente Vale, por aquí se puede subir luego Genial Pues vamos a hacer una especie de escalones Eh Golpeo Carmine ha muerto Carmine Como en WoW Bueno, en WoW no Sería Gears of War Eh, sí WoW Sí Leído sería WoW Vale Quitamos todo esto Y por aquí ya tenemos nuestros escalones Y ¿Qué es eso? Fijaos, fijaos ¿Qué es eso? Habéis visto? Se ha como medio bugueado El fuego, ahí Es un fuego Un fuego fatuo Ay, ¿qué película he visto yo? Ay, que te quemas O que te quemas O que te quemas Te quemas Te quemas ¿Qué? No, no Me ataca, me ataca Me ataca A por él Ah, genial Ay, yo pensaba que nos iba a dar la espada de oro Eh Uy, que estoy escuchando Que estoy escuchando Uy, ¿por qué tienes una cota de mails? Ah, vale Porque os la di en el vídeo anterior Vale, vale, chicos A ver Vamos a coger también Piedra de esta Bueno, arena de alma Creo que se llama Si no me equivoco Cojo todo esto Es que de verdad Tengo un lío con los Con materiales Ahora mismo es que estoy Más que Más que aquí Estoy pensando en la segunda temporada De planeta vegeta Y muchas veces Ya que me equivoco Los materiales que Que sirven para una cosa Y para otra Iba a decir ¿Para qué sirve la La arena de alma? Pero evidentemente No es aquí En esta En esta versión de minecraft Algunos me dicen Que si compraré Una especie de pack De skin De navidad O si salen gratis Pues sí Lo que equiparé Y algunos me dicen Que si haré especial de navidad En zona de minecraft Tenéis que entender chicos Que es imposible Hacer tantos especiales Puesto que precisamente Lo bonito de un especial Es que sea especial Si yo hiciese 20 especiales Dejaría de tener Ningún tipo de sentido El hecho de hacer Dicho especial Entonces Hemos llegado hasta esta zona Y tenemos que salir Porque aquí no hay nada más Y creo que ya han cogido Todo el material No, no Tenemos que seguir cogiendo Aquel material Pues a ver cómo subimos A ver cómo lo hago Más bien a ver cómo lo hago Para poder subir con ellos Porque Vamos a ir por aquí Que igual se puede Creo, creo Si no me equivoco Uy, uy, uy Vamos a hacer lo siguiente Colocamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Perfecto Y cruzamos Y a ver que por ahí Se puede subir Creo yo Que me muero Esto por acá Y subamos Y subamos Y subamos Y subamos Y un momento Que me sitúe Vamos Eh Echo Strike Ha muerto ¿Eh? ¿Eh? Ha muerto Vale Estamos aquí Estamos ahí Y por ahí se supone Que se puede subir Llamadme locos Pero Que estáis tirando Porque estáis tirando las cosas Creo que por aquí Igual Se puede hacer unas escaleras Igual no, eh Pero bueno Voy a intentarlo Voy a intentarlo Que se me va la cabeza Y antorchas Ah sí, sí Iba a decir Antorchas no se pueden colocar en el nether Pero sí se pueden Sí se pueden colocar A ver Vamos a hacer aquí Un hoyito para intentar subir A ver si salida Si esto tiene algún tipo de salida Y si no Pues nada Pero debería tener salida Puesto que estoy viendo Que antes he visto Que por aquí Está la subida Donde nos hemos caído La zona o la plataforma En la cual nos hemos caído Igual me estoy orientando fatal Y diréis Vegetta ¿Qué leches haces? Pues también También cabe la posibilidad De que pase eso Y estoy todo loco Y no sé hasta Hasta dónde estoy picando Estoy cogiendo eso sí Un montón de material de este Que nos va a venir genial Para la decoración De la chimenea Que vamos a hacer En la casa Que haremos en futuros capítulos Que estará situada En lo alto De la isla Que tenemos A día de hoy construida A ver Ya no sé Si estoy yendo bien Eh ¿Qué clase de hueco es este? Si por aquí se va a algún lado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy chicos? ¿Dónde leches estoy? Estoy cavando hacia el infinito Y más allá A ver A ver Ya voy por aquí Uy Ahí estoy viendo a Carmine Vale, vale Eh Nos situamos Carmine lo tenemos justo debajo Justo debajo está Carmine ¡Oh! ¡Perfecto! Bueno Pues Con la tontería Hemos encontrado Este sitio Y diréis Vegetta ¿Cuál es este sitio? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Nos estamos perdiendo En el nether Apágate Y vámonos Vale Vamos a hacer lo siguiente Antorchas Antorchas Porque ¡Oh! Vale Antorchas por aquí Para acordarme De por dónde Hemos venido Y si no me quitéis las antorchas Pues perfecto Y ahora vamos a coger Todo este material A ver Eh ¡Uy! También hay setas También hay setas También hay setas Del amor Y de la pasión De la pasión De la pasión 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 Vale Me he quedado sin esto Y ahora vamos a coger ¡Ah! 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 ¡Se parte! ¡Se parte! Todo para mí Todo para mí Todo para mí Lleve 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 Ahí estamos Genial ¡Ay! ¡Qué hermosura! A ver Cogemos todas estas cosas Genial Y otro poquito Por aquí Bueno 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 Perfecto Y ahora cogemos Macetitas 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 Uy Se está uniendo gente al juego Y creo que no la tengo agregada A estas personas O igual sí La verdad que ya No sé si tengo abierto Uy ¿Qué es esto? Comida Crafter Toma Crafter Uy ¿Te gusta como me la cojo? Que malo soy A ver Que Pues yo estoy Escaso de comida O puedo dar un huevo Uy Bueno Continuemos Aquí está Crafter Y todo esto Y por aquí hemos venido Vale Pues tenemos que volver Por donde hemos venido ¿Qué me quemó? Por donde hemos venido Porque ahora mismo No sé muy bien Donde está la puerta Para salir de aquí Y en todo momento Uy Y en todo momento Es más sencillo De lo que Debería Y por qué está cayendo Tantísima lava Vamos a hacer una cosa Esta lava La deberíamos Tapar de alguna forma Porque va a dar mucho problema Entonces Creo que La posición de la lava Era justo De donde sale la lava Se supone que es Oh, 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 oh Que me quemo Que me quemo Bueno Un momentito Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Esto por aquí Y ahora Eso ahí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Perfecto Ahora quitamos esto Y se supone Que la salida Es en esta zona O esta zona O no Sí, 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 sí Vale Ahora ya estamos Quitando toda la Lava Es que estaba siendo Súper incómodo Eh 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, sí Vosotros encima Quitadme las cosas Quitadme las cosas Guapos Uy, la verdad Que podíamos hacer Una casa Vale, me caigo Podíamos hacer Un cartel Eh Opico Más Seci Comida Eh Espera, espera, espera Esto hay que traducirlo Sí Opico Si os podéis En medio Si os podéis En medio Opico Opico Que os quitéis Que os quitéis Que no veo Opico Más Seci Comida Eh O Eh No sé Está intentando pensar Eh No entiendo Me da ganas de poner un cartel No entiendo A ver A ver A ver Por aquí Por aquí vamos a ir Con mucho cuidado Con mucho cuidado Perfecto Uy Vale Eh Ahí tenemos la entrada De acuerdo Pero es que por aquí estoy viendo Que hay más Bajada Que no sé a dónde llevar a esto Que igual no lleva a ningún lado Con mi suerte Pero de momento Uy Una setita Setita para mí No Lleva hasta una zona sin salida Eh N Carmine ha entrado en combustión Ah Había entendido en confusión Digo ¿Por qué está confuso ahora? Por aquí se puede bajar Por aquí se puede ¡Oh! ¡Oh! Genial 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 Perfecto Cogemos todo esto Y por aquí se podrá ir Misterio Me gusta hacer túneles así Pero muchas veces no los hago Porque digo Igual se hace pesado El hecho de ver a un tío Cavando sin sentido Hacia ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 Podría trolearles ahora mismo Quitando solo un bloque Pero no es mi caso A ver A ver A ver ¡Hola! 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 ¿Qué es eso tío? Pero 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 Que locura acá Un momento ¡Uy! Cuidado Crafter ¿Eres Crafter? Sí 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 Bueno De momento por ahí no vamos a bajar Y aquí tenemos Sí Tenemos más huecos de estos Se están quitando como diciendo Vegetta ¿Qué haces? ¡Ueh! Que no puedo pasar Que no puedo pasar A ver Continuemos Ya no sé por dónde he bajado Os digo que soy la persona Por aquí Por aquí Por aquí Soy la persona Que más se desorienta En este tipo de lugares Aquí en el Nether Probablemente Si queréis Haremos algún tipo de construcción Eso me lo decís vosotros En los comentarios Pero a mí sí que me gustaría La verdad Es más Creo que podría Crear Creo No sé hablar Creo que podría Muy bien Vamos a subir Vamos a subir Que ya tenemos Los materiales básicos Creo Creo Si no me equivoco Y me gustaría Coger esos de ahí Ay que me estoy quedando Sin voz Entonces Voy a subir De la forma tradicional En la cual No me gusta hacerlo así Pero no me queda otra De momento Vaya De momento no me queda otra Vamos a subir así Y vamos Bueno 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 Tabby se murió Vamos a subir así Y luego ya Amigo Nos apañamos Como podamos Por aquí Perfecto Pues vamos a seguir Cogiendo las cosas Aquí hay otro cartel Yo me lo voy encontrando Poco a poco ¿Qué pone aquí? Me muero Dios mío Ay Ay Dios Qué miedo Ay señor A ver Todos esos carteles Los acabo dejando Porque me parece gracioso A no ser que Que fastidien la estética De alguna construcción Por lo general Pues los dejaré A no ser que sean Peticiones extrañas Que las quitaré O cualquier tipo De malentendido O palabra Malsonante Que muchos me dicen Vegetta ¿Por qué no dices palabrota? Es que No te gusta decir Vamos a ver No creo que Que para comentar vídeos Haya que decir palabrota Ni mucho menos A ver Algunas se me Se me acaba escapando Como Es lógico ¿No? Porque Yo creo que todo el mundo En algún momento Pues Indistinti Bueno En fin Hay que no me sale la palabra De forma Instintiva Digamos Acaba saliendo La palabra Pero generalmente No suelo utilizar Palabras Malsonantes Puesto que Hay mucha gente Jovencita Que sí Que todos Seguramente Sepan más palabrotas Incluso que yo Pero por lo general No me gusta usarlo Puesto que considero Que pues No sé Si son Personas menores de edad No tienen por qué escuchar A lo mejor O sus padres Pues De alguna forma No quieren que escuche Cualquier tipo de palabrota En un vídeo Que está viendo su hijo En Youtube Que sí Que otros tropecientos Youtubers Usan 20.000 palabrotas ¿Vale? Pero yo no soy como los demás O por lo menos Soy así ¿No? Y es mi forma de pensar Siempre intento Pues también Usar palabras Un poco más cultas ¿Vale? Pero siempre que las entendáis Todas Exodus Se golpeó demasiado fuerte Contra el suelo Por aquí hemos ido Bueno chicos Entonces Hemos cogido Los materiales básicos Que se pueden coger En el Nether A día de hoy En Xbox 360 Puesto que si os fijáis En Xbox no tenemos más Acciones que hacer En el Nether Aunque Os digo Que seguramente Volvamos Para construir Algún tipo de casa O algo Que tengo pensado O estoy pensando Más o menos Ahora mismo Así que igual Volvemos a bajar En un futuro Nunca había bajado Con gente Y la verdad Que se me hace curioso Pero necesitamos salir Además Porque me estoy quedando Sin comida Entonces Vámonos de aquí Ya hemos cogido Suficientes materiales Todos los que se pueden coger Y vamos al exterior Nos vamos Y por cierto Me tengo que acordar De hacer un mapa Para la próxima vez Que baje Pues poderme guiar Bien Eh ¿Grafted intentó Nadar en lava? Pues Mal asunto Eh Aquí había una mesa De crafteo antes Si Si no La voy a crear yo Voy a crear en un momento Una mesita Eh Cógela por favor Y ponla Si puedes Si puedes Carmine Ahí Ahí A ver Si perfecto Nos hemos entendido Perfectamente A ver chicos Pues vamos a hacer lo siguiente Eh Esto por aquí Esto por acá Eh ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahora mismo no me acuerdo Cómo se hacía El glowstone A ver ¡Oh! ¿Qué leches? ¡Crafter! ¡Hijo! A ver ¿Cómo se hace el glowstone? Un momentito chicos Es que no me acuerdo Igual vosotros habéis dicho Vegetta Si te lo has pasado Pero es que ahora Estoy acostumbrado A fabricarlo directamente Y no a buscarlo en inventario A ver cuando ponen En minecraft xbox El tema este De que las construcciones Se hagan ¿Cómo se dice? Al igual que Que en pc ¿No? Que tengamos que craftear Nosotros Nuestros propios Eh Objetos Porque lo considero Más divertido Y así también Hacemos un poquito De memoria Y aprendemos algo A ver Pues Ahora mismo no lo encuentro Eh Creo que estará Seguramente En objetos luminosos A ver A ver A ver A ver Que me estáis tirando Que me estáis tirando Que me estáis tirando A ver Con cuidado Con cuidado Vamos a ver Se supone Ya estamos otra vez Se supone Que por aquí ¿Dónde está De verdad Las antorchas? Es que ni las encuentro Macho Aquí hay antorchas Por fin Aquí está Genial Ya sabía yo Que estaba por aquí Vale Lo vamos a hacer Todo esto Ahí estamos Genial Y de momento ¿Cuántos vamos a tener? Un total de De que no tengo más Vale Vale Pues de momento 45 Pues oye Está bastante bien ¿No? Hemos bajado al infierno Hemos conseguido 45 piedras luminosas Para colocarlas En las futuras construcciones Que vayamos a hacer Y ahora vamos a ir Con estos suscriptores Hasta La zona Donde están Los cartelitos Para que Por favor Ya que estáis poniendo Tropecientos carteles También lo pongáis allí Y se quede Vuestro nombre puesto Así que vamos para allá Vamos para allá Todos a la vez A buscar con alguien Con el cartel Para poner En fin A ver Por allí Luego Luego lo voy a comentar Que grito más extraño Me ha quedado Vamos a ir por esta zona Y os enseño La zona Que siempre digo Porque Como generalmente Llegáis Nuevos suscriptores Al canal Pues probablemente No sepan De que estoy hablando Y digan Vegetta Pero que leches Estás contando Y que Quien eres tú Para empezar Vale Pues digamos Que esta es la zona Donde digo yo Que podéis colocar Todos los carteles Entonces pues Adelante Estáis invitados A colocar los carteles Tomad Mírame Mírame Para ti Un cartel Ala Colócalo Si quieres Y A ver A ver A ver Lo colocará Sin quitar Por favor Siempre digo Que coloquéis carteles Sin quitar Los que ya estén Porque entonces Si que me Me mosqueo Yo soy una empresa Que no se enfada Pero ojo Tened un poquito También de Yo que sé Es para valorar A los demás El hecho de Voy a darle los carteles Que creo que No están No tienen claro Que los carteles Están aquí Crafter ya lo tiene Así que no hay problema Y vamos a poner Otro cartelito Por aquí Para que todos Tengan su cartelito A ver Cogemos otro más Y Lo tiramos Por aquí Bueno 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 Estamos todo lleno De carteles Perfecto Pero que Uy Uy Malo Malo Te va a matar Te va a matar El lobo Te va a matar El lobo Quieto Quieto Chico 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 No le mates No le mates No Pobrecillo Hoy que tiene comida Aprovechemos Saquemos su comida Oh Oh Sandías Sandías Chuletones Prefiero los chuletones A las sandías Tiramos esto No Tiramos esto No Qué, 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 qué está pasando Qué, ah, vale Tengo chuletones Perfecto, chicos Comemos los chuletones Y ahora os voy a enseñar lo que os comento Que haremos En futuros gameplays Un cartel A ver De ley también Vamos a ver qué ponen Ya tengo curiosidad Like y cualquier comentario Os agradece A ver Pues Buah Voy a coger esa antorcha En lo que estamos aquí Porque no me sirve de nada No sé quién la ha colocado Yo sé quién la ha colocado Eso fijo Ay, mientras tanto A ver, a ver, a ver No, no, no Pero qué ¿Qué haces? De verdad Porque Ah, eres el mejor Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale, chicos Y por aquí está la casita Uy, nunca he llevado a visita A esta especie de casa oculta A ver si vienen conmigo Qué bonito va a ser esto Qué bonito va a ser esto Oh, mi casa oculta Venid Os invito a mi casa oculta Creo que aquí no tengo nada O igual tengo No, no tengo nada Mi casa oculta Sin más Qué bonito Qué bonito Todos aquí Todos aquí Uy, los demás igual No saben cómo llegar Porque no me han visto Y estarán diciendo ¿Dónde está Vegetta? Vamos a salir de esta zona Y os comento que haremos En el siguiente vídeo Si queréis vosotros Eh, al final Me acuerdo que hubo un vídeo En el cual os comenté Que de qué material Queríais que hiciese la casa Que íbamos a construir En lo alto de esta isla Eh, y muchos me dijisteis Que de ladrillo De acuerdo Entonces tengo Arcilla suficiente Pero seguramente No para hacerla todo De ladrillo Entonces os pido Que si queréis Y que la haga de ladrillo Creo que me voy a tener Que ver obligado A coger ladrillo Cuidado No a construir Con creativo Pero sí a coger ladrillo Del modo creativo Entonces vosotros Dejadme en los comentarios Si decís Oye Vegetta Pues Quiero que lo hagas Eh, en A ver, a ver Cuidado Vale, las puertas No puede pasar nadie Quiero que lo hagas Vegetta En modo Uy En modo supervivencia Pero cogiendo los ladrillos Del creativo Entonces podremos hacer la casa En modo creativo Uy, en modo Con los ladrillos Disculpadme En modo supervivencia O por el contrario Me digáis Vegetta Hazlo de otro material Entonces Pues yo lo hago De otro material Eso ya depende de vosotros Ahora bien Yo creo que va a quedar Muy bonito el ladrillo Lo único que quiero Que me entendáis Porque para coger Tantísimo ladrillo Ahora mismo Para coger Suficiente ladrillo Para hacer una casa Del tamaño Que la quiero hacer Probablemente Probablemente Necesitase Más de 20 horas Solo cogiendo arcilla Es imposible Así que Si queréis Que la haga de ladrillo La Lo cojo Del modo creativo Pero la construcción La hago Del modo supervivencia Porque ya sabéis Que todo lo que estáis viendo aquí Se ha construido En el modo supervivencia Excepto Lo que sería La muralla Por lo demás Todo Modo supervivencia Entonces Esta casa Me gustaría Simplemente Os lo pido Vale A vosotros Puesto que sois Las personas Que vais a ver mis vídeos Que me dejéis Cogerlo En modo supervivencia Os pido No permiso Sino El hecho de deciros Oye Voy a hacerlo de esta forma Para Y os explico un poquito El motivo Por el cual lo voy a hacer así Yo también sé hacer esto Yo también sé hacer esto El motivo Por el cual lo voy a hacer así Y que lo entendáis Uy Porque no tengo armadura Ah vale Porque al caer Seguramente se me haya destruido todo Entonces chicos Seguramente Cojamos los ladrillos Y ya en el siguiente gameplay Nos pongamos a construir La casa que tengo pensada hacer aquí Así que Bueno Espero que os guste Os haya gustado también este vídeo Os lo hayáis pasado bien Yo creo que hemos cogido Suficientes materiales Ahora mismo estamos seguros Puesto que la puerta Está perfectamente Sellada Digamos Entonces vamos a quedarnos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Hay alguien que no puede entrar Un momento Un momento Te abro Tranquilo Te abro Ay Pasa Pasa Uy Arquero Dios Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos Arde Cuidado Que os quemáis Que os quemáis vosotros Vale chicos Ahí estamos Muere Y ahora las puertas Volvemos a sellarlas Y nos quedamos aquí Súper seguros Espero que os haya gustado el vídeo Like Y cualquier comentario Os agradece Y muchísimas gracias De verdad chicos Por estar ahí día a día Aprovecho también Para decir lo siguiente Antes de este vídeo Igual he subido otro Etc etc Siempre digo que por favor Apoyéis también la variedad Puesto que mi canal No solo es Minecraft Y lo sabéis muchos Y que de verdad Aunque me pedíais mucho Minecraft Y soy Es decir Mi canal principalmente Se centra en Minecraft Pero también Subo un montón de vídeos Entonces os pido Que por favor También tengáis paciencia Puesto que si no habéis visto El vídeo de Need for Speed Que habré subido entre hoy O si no lo subo mañana Hablo del tema De que De verdad Que me encantaría subir Todo lo que me pedís Pero no tengo tiempo suficiente Para jugarlo Ni tendría ganas suficientes Para jugar a tantísimos juegos Ni podría estar tan pendiente De vuestros comentarios Si subiese más vídeos Es decir Yo creo que subiendo dos vídeos Puedo estar atento A vuestros comentarios Intentar contestar Todo lo que puedo Y estar más cerca Y estar más cercano Y estar más cercano A vosotros Podría subir cuatro vídeos Al día Si Ganaría más visitas Y más suscriptores Si Pero cogería Y no tendría suficiente tiempo Para dedicarlo a vosotros Así que sinceramente Prefiero seguir Haciéndolo como lo hago Invertir cierto tiempo Aunque no sean contestar Todos los comentarios En todos los que pueda Y hacer el canal Como lo estoy haciendo Hasta el día de hoy Entonces chicos Muchísimas gracias Por estar ahí Que me empiezo a liar Y me pongo sentimental Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias Por los likes Los comentarios Y todas esas cositas Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao Un besazo enorme 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 Un besazo enorme